Universidad Lasalle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El representante de las organizaciones de transportistas del municipio de Lázaro Cárdenas afirmó que urgen acciones concretas en el puerto, ya que la economía está contraída y no hay circulante. A Samital le cuesta cinco dólares nada más llevar el acero pulverizado a las puertas de sus plantas. Díganme ustedes entonces en dónde estamos parados. Díganme entonces en dónde es el saqueo que están haciendo de Lázaro Cárdenas y nosotros muriéndonos en la pobreza. El dirigente transportista aseguró que son más de 3.500 los camiones que se encuentran sin laborar. Falta del circulante económico, Lázaro Cárdenas se está convirtiendo en una ciudad insegura, en una ciudad difícil de invertir y los cardenenses de veras que estamos pasando penurias. Álvaro Santillán aseguró que la empresa ArcelorMittal paga precios irrisorios por la extracción del metal. Tenemos 22 días en un paro frontal contra Mittal y no ha tenido la capacidad de sentarse a dialogar. Y a partir del lunes bloqueamos todos los accesos a Mittal y a las minas que tienen en Lázaro Cárdenas. Recordó que los transportistas exigen una revisión salarial y tarifas justas.